Sí. Amigos, esta es la puerta de Rooms to Go. Tú sabes cuánto dinero hay si encuentra la llave hoy un participante por vía telefónica. ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto? Muchachos, ¿cuánto? Nada, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto? ¡1,400 dólares! ¡Ay, ay, ay! ¡1,400 dólares por chacho! Solamente una llamada y decirme de la 1 a la 20 que ya ves la que abre la puerta hoy. Ayer tratamos de que María se la llevara. María, saluda, un besito, mi amor, Dios te bendiga. Bueno, hoy 641-2178 para que tenga oportunidad todo el mundo en Puerto Rico. Hay muchas llamadas entrando. Si sale ocupado, tranquilo. Si vuelve y sale ocupado, tranquilo. Son miles de llamadas entrando a la misma vez. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Carmen. ¿Quién? Carmen. ¿Carmen de qué pueblo? De Patillas. Carmen. De Patillas. Mi amor. Llévate los 1,200 dólares. 1,400. 1,400. Ajá. 1,400. Llévate los 1,400. Oíste, Naez, que se lleve los 1,400. Sí. Ajá. Carmen, del 1 al 20. Si tú me dices la llave que abre la puerta, te llevaste los 1,400. Papatillas. ¿Qué número, mi amor? La 13. La 13. Se van. Oye, seguro que lo digo. Vamos con la 13, vamos con la 13. Se van, se van. Vamos a ver si entra. Entró. 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 Y. 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 No. No. Y tocarme. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Pero entró. Hello. Buenas noches. Hello. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hello. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Mirce. ¿Quién? Circe. Circe. C-I-R-C-E. Circe. Circe. Sí. Sí. ¿De qué pueblo, mi amor? De Trujillo Alto. Mi amiga, de la 1 a la 20 menos la 13, ¿qué llave abre para que te lleve los 1,400 dólares, Circe? La 5. La 5. Ay, ay, vamos con la 5, vamos con la 5. Se van, se van. Vamos con la 5. 1,400. Entró. 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 Y, 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 y. Gracias, mi amor. Gracias. Una información bien importante de nuestra buena gente de Room Su Go. Mira, la más completa variedad de juegos de sala, de habitación, juegos de comedor y patio. Tienen una gran oferta para ti de hasta 50 meses sin intereses en toda la mercancía. Recuerda que todas las tiendas están abiertas de lunes a sábado sin cita previa con atención personalizada y segura. Para más información busca Rooms to go Puerto Rico en las redes sociales o acceda a la nueva tienda online www.roomstogo.pr. Voy con otra llamada. Voy con otra llamada. Hello, buenas noches. Hello. Ajá. Sí, ajá. Sí, estoy por aquí. ¿Quién me habla? Fernández González de Añasco. ¿Añasco? Sí. González de Añasco. Sí. Viene. González, llévate los 1,400 dólares hoy para prender el confeti aquí y brincar contigo. 1,400 dólares. ¿Qué llave abre la puerta? La 8, la número 8. La 8. ¿Esa es la que es? Se van. Se van. Se van. ¿Tú crees? A ver si entra. Entró. ¡Entró! Entró. Y, 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 y... ¡No, no es la 8! 1,400 dólares. Productor, déjeme una más. Una más. Una más. Una más. Se encontró uno, 21, 7, 8. Vamos arriba. Viene, vamos allá. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Mariela de Bayamón. Mariela de Bayamón. Mariela, ¿con quién tú estás en tu casa? Con mi familia, con mi papá, mi mamá, mis dos hijas. Mírame, hace falta los chavos, tengo una nena de condición. Se escucha, se escucha. Mariela, llévatelo. Sí. Mariela, ¿qué número abre la puerta por los 1,400 dólares, Mariela? Son para ti. No, 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 no. Son para ti. Mira, la 4 no es. Nunca. Ni la 1 tampoco. Ale, la reunión. Alex, Alex, la reunión que te dijeron que no podías. Mariela, ni la 20 tampoco. Son para Mariela, vienen. Alex. Para Mariela. Ay, ay, ay. Que no podía sacar. Yo no escarmiento, anoche me tuvieron hasta las 10 de la noche ahí. Reunido. Regañado. La 10. ¿Qué? ¿Cuál? La 10. La 10. Ay, Mariela. Dijo la 10. La 10. Dijo la 10. Ay, Mariela. ¿Quieres cambiarla? ¿Quieres cambiarla? Mariela. ¿Quieres cambiarla? Mariela. La 10. ¿Quieres cambiarla? No. ¿No? ¿Segura? No. No. No, es la 10. Es la 10. ¿Segura? Espérate. Sí. Es que se me olvidó. Espérate. Esta es la llave de Tatín de la casa. Toma, Tatín. La dejaste ahí. Tatín, esa es tu llave. No la pongas ahí. Gracias, Tatín. Gracias, Tatín. Gracias, Tatín. Gracias, Tatín. Gracias, Tatín. Ya. Ajá, con nosotros, Tatín. Mira. ¿Quieres la 10 otra vez o quieres otra? No, no. La 10. La 10. Es que esa es la llave de la casa de Tatín. ¿Quieres otra? Esa no abre esa puerta. No. Abre la llave de Tatín. No. Abre la puerta de Tatín. No, no. No, no. La 10. La 10. Mira, que esa llave es la 10. Esa es la de la casa de Tatín. No de esa puerta. ¿Quieres otra o quieres esa? No, no. La 10, la 10. Muchacha, ¿quién es la 10? Dios. Mira que no es. Tatín, no lo apuntó. ¡No! Mira para allá. ¡No! No me diga. ¡No! Enganchó. De la emoción. Se emocionó Mariela. Si no es la 10, pues no quiero que abren nada. Bueno, para que sepan, no era la 10. Sudeli, ¿qué número era? Vamos a ver qué número era. ¡La 18! ¡Era la 18! ¡Qué mal! Enganchó se emocionó allá. No sé lo que hizo, pero se enganchó. Mira, era la 18. Significa que mañana hay 1,600 dólares. ¡Anda! Era la 18. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué bueno estás? ¡Uh! Yo la estoy grabando y cuando llego a casa ahora veo el programa y veo el señor cacho. De hecho, hay una traición ahí. ¡Uh! Hay una venganza. ¡Oh! Y señores papis. ¿Qué tú me dices, señores papis? Señores papis. ¿Tú te consideras un señor papi? ¿Un señor papi? ¿Cómo sería eso? ¡Ah! Te contesto mañana. Te contesto mañana. Vengo ahora que tengo un juego nuevo. Pero tenemos un adelanto de CNN. Oye, mira. ¿Tengo un adelanto? Sí, sí. Vamos a verlo. Confía en mí. Está bien, Zenet. Y todos esperamos que regreses. ¿Vendrás? ¿Por qué? Impactante la visita que recibirán. Seguirán esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, señoras y señores, ya estamos listos para el juego nuevo. Mira, llénalos de alegría con Nesquik al alimentar las metas de tu hijo. Con Nesquik ayudas a los niños de programa Mochila Alegre del Banco de Alimentos de Puerto Rico. Suba una foto junto a tu producto Nesquik favorito en el Facebook de Nesquik Puerto Rico. Y podrías ganar uno de 10 mochilas con una laptop, materiales escolares y productos Nesquik. Y las mochilas serán entregadas por el conejito Nesquik. Así que participa ya y llénalos de alegría con Nesquik. Bueno, yo tengo lleno el recipiente de lápices. ¡Qué rayos! Ok, el que me diga cuántos lápices hay aquí adentro, se lleva 200 dólares. ¡Ah, pero eso está fácil! Vamos con la primera llamada. Gracias a nuestra buena gente de Nesquik, se va a llevar 200 dólares. ¡Hola, buenas noches! Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? ¡Ah, Miriam! ¿Miriam, de qué pueblo? De Maratí. Miriam, mira los lápices. Ok. Tengo lápices por ahí, también tengo los lápices de colores. Sí, yo veo, yo estoy mirando, sí. Mira, mi amor. Yo te voy a dar un lápiz chévere. Ok. Ok. ¿Hay menos de 200 lápices? Menos de 200 lápices. Sí. Ok. Por los 200 dólares, ¿cuántos lápices hay ahí? Ah, 154. 154. Sí. No, hay más de 154. Apretó esto de la primera. Gracias, mi amor. Próxima llamada, hello. 641. Más de 154 y menos de 200. 641. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Norma, de Bayamón. Norma, hay más de 154 lápices y menos de 200. ¿Cuántos hay? Más de 54 y menos de 200. ¿Cuántos? Más de 154 y menos de 200. ¿Cuántos hay? Ok. Te voy a decir ahora. Deja que ya diga lo que vaya a decir. Ahí está. ¿Cómo es? No hay prisa. Está bien. Tranquila. Tranquila. Estamos para ti. Mira, que por ahí viene Sereta a las 8. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Estoy contigo, papá. Dale, ¿cuántos hay, mi amor? Claro. 180. Ahora fue. Ay, 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 ay. Ahora fue. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Para la trampa. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No, hay más de 180. Gracias por participar, mi amor. Esto apretó. Hay más de 180 y menos de 200. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hay 18 números ahí. Hello. Última llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Marilyn de Bayamón. Sí, mi amor. Estamos, estamos ready. Ay, mira. Esto apretó. Está fácil. Hay más de 180 y menos de 200. ¿Cuánto? Ah, 195. ¿Qué? Anda. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Cuánto dijiste? 195. Ay, 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 ay. Tres. Dos. 195. ¿No? ¿No 25? ¡No! ¡No! Hay 187, pero lo más importante es que la semana que viene vamos a hacer esto acumulativo. Gracias a nuestra buena gente de Nesquik. Bueno, mi amiga, te vamos a dar 400 dólares para la semana que viene. Así que la semana que viene subimos el premio a 400 dólares. Gracias por participar y llenarlo de alegría con Nesquik. ¿Ven el mensajito que nos envió el conejito de Nesquik? Míralo ahí, míralo ahí. El mensajito que nos envió el conejito. Alimenta tus metas y llena de alegría tu vida. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este es Puerto Rico Gana. Ya me invito, se vaya la planta que tanto tú necesitas aquí en Puerto Rico Gana. Mira la orejita, mira la orejita, mira Julio la orejita. Nesquik.